El cine comunitario es semilla que germina en aquella tierra fértil que solo necesita un impulso para contar grandes historias cinematográficas. El cine comunitario nace como nacen las cosas buenas, de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Estefan Caspar El cine comunitario es intercambio de saberes, metodologías, formas de hacer, de pensar y de sentir el cine desde las propias comunidades. Así nace Ojo Semilla, laboratorio de cine y audiovisual comunitario. El Ojo Semilla recorre comunidades del campo, buscando historias que contar. Acompaña a las comunidades de las ciudades para mostrar lo que otros quieren ocultar. Recorre América Latina con alegría, rebeldía, amor y mucho, mucho cine. Recorre América Latina con alegría, rebeldía, amor y mucho, 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 mucho. Recorre América Latina con alegría, rebeldía, amor y mucho, 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 mucho.